¡Wow, wow, wow! Y espera, 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 que él está pidiendo tiempo fuera todavía, porque es que Randy Orton no para y Jimmy Uso no quiere saber más de él. ¡Escuchen eso! Espera un momentito, seguramente es algo importante lo que tiene que decir, déjalo que te diga algo, ¡Randy! ¡Espera! ¡Randy! ¡Ya le dan doble dosis de esto! Y Randy habla, pero habla a su manera. Oye, se quiere impresionar al jefe tribal en una noche en la que estaba hablando de celebraciones y de ascensos para su hermano Solo. Oye, está de una manera. Pero repito, si él logra vencer a la víbora, a las tres letras más peligrosas en el entretenimiento deportivo RKO, el jefe tribal podría cambiar de parecer y saca a Solo y pone a Jimmy para que sea el heredero tribal. Y tú parecería que no te escuchas a ti mismo, ¿por qué tú lo acabas de decir? Si logra vencer a las tres letras más peligrosas de... Pero, por favor, pero tú te escuchas. Uno tiene que salir a la vida siendo triunfador todos los días. Uno no puede flagelarse uno mismo ni darse latigazos uno mismo. ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Qué impacto! ¡Ajá! ¡Ajá! Tiene esa cabeza, esa muera bien dura. Eso se hereda, papá, eso se hereda. La está cantando en alto, puso el índice en alto y ahí mismo lo detuvieron. Parece que por creído. Al esquinero va directamente a marar la víbora Randy Orton. No solamente en gran estado físico, que ya hemos señalado varias veces, sino en el mejor momento de su juego. Lo he visto... Interesantísimo, integrado. Independiente y se lo dijo bien chévere a LA Knight. Y yo hablo y hablo, y el árbitro, bien, gracias, no hace nada. Bueno, es que la víbora está celebrando su regreso. Y por así es, y es injusto. Randy, esto no se parece a ti, Randy. Bueno, quien no se parece a sí mismo es Jimmy Uso, que sigue pidiendo tiempo fuera. Pero aquí no hay tregua que valga. Ah, está. El problema es que no solamente Randy quiere vencerlo. Randy quiere que pague por lo que le hicieron en el pasado. Dieciocho meses son muchos meses en casa, papá. No se puede culpar a la víbora por sentirse como se siente. Y lo dijo claramente, ¿eh? Dieciocho meses de solo pensar en este momento. De solo pensar en llegar a destruir al linaje uno tras uno tras el otro. Bueno, decidió esta noche enfrentarse a Jimmy. Ya vimos lo que pasó cuando hizo equipo con el late night para enfrentarse a Jimmy y a solo. Y, y, ajá. No, 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 no. Ahora sí, ahora. Ahora tampoco. Ahora sí, finalmente con la botada giratoria. Lo logra poner donde lo quería. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Es tuyo. Y, además, Randy vencido, ¿cómo puede decirle a Roman Reigns que va a ser el próximo en fila? No creo. No tendría cómo argumentarlo. Bueno, el argumento parece ser de Jimmy Uso, ciertamente, ahora. Y parece que sí se hace lo que tú cantas como algo que de verdad parece imposible. Pero ¿será que está por vencer? ¡Al 14 veces campeón! Eso es para que no lo descalifiques. Para que tú veas. Uno, y dos, y... Y qué victoria la que sería, sin duda. Claro. Lo recibirían con bombos y platillos. No es fácil. No es fácil. Pero, repito, hay que ser positivos en la vida. Bueno, esto es lo que Roman busca sin lugar a dudas. Es un tipo despiadado. Sí. Temerario que se lance ya, ¿no? Un tipo que esté pidiendo tiempos fuera. De hecho, por eso aplaude tanto a lo que le hizo solo Sicoa, por ejemplo, a John Cena. Y sería maravilloso que Jimmy se anote la destrucción de 14 veces campeón del mundo. Más, mucho. Más fácil decirlo que hacerlo, pero bueno. Sí. No todo lo que se dice se hace. Una cosa es que a la buena atleta le gusta cantar y otra es muy diferente que se crea Taylor Swift. Es muy diferente. A la cara, a la cara, a la cara, a la cara de la víbora en el esquinero. Jimmy, Jimmy, quizá te dejen decir git. No, piquete a los ojos. Frente al árbitro. Se la sabe también, clásico, tan rápido. Wow. Efectivo, Randy Orton. Es que esas voces, papá, son muy venenosas. Míralo, míralo, míralo en ejecución. No, 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 no. ¡Cuánta puta bonita! No hay redente modificada. Jimmy, lo hiciste. Vas bien, Jimmy. Vas bien. Se recuperará de esto. Mira.